A los miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no les tembló el pulso para aprobar la ley NICAAT por unanimidad, algo que ya estaba escrito, según el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, quien da algunas razones que pudieron agilizar la aprobación de esta ley. Para un grupo pequeño de latinoamericanistas lo que está pasando en Nicaragua y la manera en que Nicaragua está operando en el contexto de Venezuela no ha pasado desapercibido. También hay un problema, hablando bien francamente, con la relación de los estados de Nicaragua con Rusia, con Irán, con Venezuela, por supuesto, y hasta con Corea del Norte. Hay algunos latinoamericanistas en Washington que están viendo esto como un eje del mal, para usar una expresión que usaba el señor Bush, y entonces esto está creando un malestar en los Estados Unidos. El representante de la empresa privada en Nicaragua aseguró que el país debe estar preparado ante este nuevo panorama de relaciones bilaterales con Estados Unidos. Es interesante ver que en la enmienda que le metieron a la Nicaragua que va a verse hoy, se estableció el que se pudiera, que venga, que la posición de Estados Unidos en la OEA sea la de que se respalde una misión electoral a revisar el proceso electoral nicaragüense por parte de la OEA. Eso es interesante. Nuestro entender, tal vez es diferente al entender de otras personas, nuestro entender es que eso básicamente es entonces una especie de darle el respaldo a esa oportunidad que la OEA ha establecido con este memorándum, y que eso podría significar entonces esperar a ver los resultados del resultado electoral. Ante el anuncio de la aprobación de la NICAAT en la Cámara de Representantes, la reacción del gobierno de Nicaragua no se hizo esperar. A través de un comunicado anunció que iniciará una demanda judicial para exigirle al gobierno de Estados Unidos el pago de los 16 mil millones de dólares que le adeuda por haber intervenido en el conflicto civil armado que vivió Nicaragua en los años 80. Cualquilla Chavarría, Noti Voz.